Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenemos este pacientito de nombre Snow, de 8 meses, de Mayelin Castillo. Bueno, ella llamó a diferentes veterinarias donde no se lo quisieron atender al perrito. Ustedes lo pueden ver, él está en estado crítico. Está en estado crítico, lo encontraron así, como lo miren ustedes, nada más que casi no respiraba cuando vino. Cuando vino el casino respiraba, producto de una intoxicación. Ustedes pueden ver, este perro es un pitbull y hay personas que no tienen sentimiento hacia los animales. Porque la raza del animal no tiene que ver nada con el carácter del animal. Cualquier animal lo pueden hacer agresivos. No quiere decir que el pitbull sea agresivo y no es agresivo el pitbull. Se los digo por experiencia propia, toda la vida he tenido pitbull y no son agresivos. Las personas deforman el carácter de los animales. Pero bueno, seguimos hablando del perrito este. Aquí lo tenemos con canalización y todas las atenciones que él merece para tratar de salvarle la vida y ponerlo fuera de peligro a Snow en Hospital de Emergencia Veterinaria. Pasen muy buen día a todos y todas. Pasen muy buen día a todos. 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 Pasen muy buen día a todos.